¿Qué es el proyecto de ley de comunicaciones convergentes? Decimos que es un proyecto de ley de comunicaciones convergentes porque integra en un mismo cuerpo legal a los medios audiovisuales, o sea, radio, televisión, a las telecomunicaciones fijas y móviles y la conectividad a internet. Hasta ahora en la Argentina no hay una norma que unifique todas estas actividades y más bien hay un escenario en términos normativos bastante caótico en la Argentina porque son normas que regulan por separado, a veces se superponen y a veces dejan vacíos legales. Busca incentivar, por ejemplo, la producción de contenido fuera de la zona metropolitana de Buenos Aires, busca que los actores más chicos, tanto los que tienen fines de lucro como los actores sin fines de lucro, sea comunitarios o del sector cooperativo, no sean devorados por los más grandes del mercado, poniendo topes a la concentración del mercado. También plantea que algunos servicios como es el de la conectividad a internet tienen que ser clasificados como servicios públicos, sobre todo para garantizar el acceso independientemente de la condición socioeconómica a un servicio que es tan esencial para la vida en nuestro siglo, como era la electricidad a principios del siglo XX, se constituye en un servicio que es esencial para la calidad de vida. Incorporamos, que en la Argentina todavía no hay regulación al respecto, la participación de actores como Netflix o como Spotify, que se llaman OTTs, over the top, a la regulación, es decir, los incorporamos en el sentido de que tienen que coparticipar de un sistema de financiamiento integral de las comunicaciones en el país. Planteamos que los medios públicos, bueno, que los medios del Estado, mejor dicho, dejen de ser medios gubernamentales para ser efectivamente medios públicos. En fin, bueno, es un proyecto ambicioso en el sentido de que tiene una gran cantidad de aspectos, estos son algunos de los principales. A diferencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual en 2009, nosotros no tenemos los recursos del Estado, digamos, a disposición para promover debates en toda la Argentina, más bien dependemos de que grupos de, ya digo, trabajadores o de estudiantes se interesen y promuevan un debate y nosotros vamos hasta donde podemos llegar.